Hola, soy Silvia Azaña y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la inseminación artificial. Además, responderemos a algunas preguntas frecuentes de los usuarios. Al igual que el resto de técnicas de reproducción asistida, la inseminación artificial va a tener una serie de ventajas, pero también va a contar con ciertos inconvenientes. La inseminación artificial es una técnica de baja complejidad, por lo que su principal ventaja pues va a ser su su sencillez. No obstante, debido a esta sencillez pues va a requerir que la pareja reúna ciertas condiciones para poder conseguir un embarazo por la inseminación artificial y además va a tener unas tasas de éxito inferiores a los tratamientos de fecundación in vitro. Existen varios tipos de inseminación artificial dependiendo del lugar en el que se depositen los espermatozoides del tracto reproductor de la mujer, pero generalmente la más utilizada es la inseminación artificial intrauterina, es decir, la introducción de los espermatozoides directamente al útero. Por lo tanto, cuando hablamos de generalmente, cuando hablamos de inseminación artificial, pues nos estamos refiriendo a este tipo, a la intrauterina. Es un procedimiento muy sencillo en el cual, pues bueno, se hace una pequeña estimulación ovárica a la mujer y en el periodo cercano a la ovulación se introducen los espermatozoides directamente en el útero a través del cérvix con una fina cánula. El donante. Como hemos visto, es un proceso muy sencillo que requiere poca intervención y una de sus principales ventajas pues va a ser su similitud con la concepción natural. En una inseminación artificial, la fecundación va a ocurrir dentro del cuerpo de la mujer, en las trompas de falopios donde se va a producir el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides, que es una de las principales diferencias con los ciclos de fecundación in vitro, en los que la fecundación ocurre en el laboratorio, fuera del cuerpo de la mujer. Además, aunque es cierto que los espermatozoides pues no se introducen de una manera natural en el útero, pero sí que va a existir una selección dentro del tracto reproductor de la mujer, va a existir una selección natural de cuál es el espermatozoide que va a llegar a fecundar al ovocito. Otra de sus ventajas es la sencillez y el bajo coste. Es una técnica que se va a poder realizar en la consulta ginecológica sin necesidad de quirófano, por lo que va a ser una técnica pues cómoda para la paciente. Además, el proceso de introducción de los espermatozoides por el cérvix con la cánula es indoloro, por lo que tampoco requiere anestesia. Y la estimulación ovárica que se realiza es leve, sólo se busca el desarrollo de uno o dos folículos, por lo que los costes asociados a la medicación también van a ser menores respecto a una FIB. Aunque también de por sí, pues la técnica, como requiere menos intervención, pues la técnica de por sí, ya también es más económica que un tratamiento de FIB convencional. Por otro lado, también va a haber ciertas ventajas que se derivan de la propia técnica. Va a aumentar la tasa de gestación respecto a una concepción natural, pues porque estamos controlando gran cantidad de factores. La estimulación ovárica leve que se realiza a la mujer. La introducción de los espermatozoides en el periodo ovulatorio. Preparar la muestra de semen. Entonces, pues, bueno, introducirlos directamente al útero. Entonces estamos, digamos, favoreciendo las condiciones para que se produzca una una gestación. Además, esta técnica también va a permitir conseguir una gestación a parejas de dos mujeres o a mujeres sin pareja masculina. Por tanto, debe ser una de las primeras técnicas que se realicen. De hecho, es muy utilizada y debe ser una de las primeras técnicas que se realice cuando no haya ningún factor que desaconseje el uso de esta técnica. En cuanto a los inconvenientes de la inseminación artificial, pues el hecho de que sea una técnica sencilla y que requiere de poca intervención humana va a hacer que sean necesarios ciertos requisitos y además esto va a influir en las posibilidades de éxito. En cuanto a los requisitos, no todas las parejas que tienen problemas de fertilidad van a poder someterse a esta técnica, sino que hay unas condiciones que van a tener que cumplir para tener unas posibilidades de éxito aceptables. Entre estas condiciones es que las trompas sean funcionales, ya que es donde se va a producir la fecundación. Además, la mujer no debe tener ningún problema para ocular y la calidad del semen debe ser buena o al menos que tenga alteraciones leves en el seminograma. Además, el REM, es decir, el recuento de espermatozoides móviles, se aconseja que sea superior a 3 millones de espermatozoides móviles progresivos para que las posibilidades de éxito pues sean aceptables. Y además, es una técnica que se suele realizar a mujeres como máximo de 35 o 37 años de edad, pues lo mismo, para que las posibilidades de éxito sean aceptables. En cuanto a los riesgos, bueno, pues está el riesgo de hiperestimulación ovárica, aunque la inseminación artificial es muy infrecuente porque la estimulación ovárica es leve. También está el embarazo múltiple que, bueno, pues va a conllevar riesgos obstétricos debido a la maduración de más de un de un folículo. Otro de los riesgos es el embarazo ectópico y también, bueno, es muy infrecuente pero, bueno, puede darse el caso de infecciones o reacciones alérgicas. En cuanto a la tasa de éxito, bueno, pues tiene una menor tasa de embarazo que las técnicas de fecundación in vitro. La tasa de gestación por ciclo de inseminación artificial es de un 16-17% aproximadamente. Sin embargo, se suelen realizar varios intentos de inseminación artificial por lo que se puede llegar a conseguir una tasa de gestación acumulada tras varios intentos de un 60%, aproximadamente con cuatro intentos. Más allá del cuarto intento, esta tasa de gestación acumulada apenas se eleva por lo que se suele cambiar de técnica y no se suele seguir con la inseminación artificial. Vamos a resolver algunas de las preguntas de los usuarios. Una de ellas es ¿qué ventajas tiene la estimulación ovárica de la inseminación artificial frente a la de la FIB? Bueno, pues la estimulación ovárica que se hace antes de una inseminación artificial es más leve por lo que va a tener menos efectos secundarios, menos riesgos, menos riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, además va a tener un menor coste asociado a esta medicación. Entonces, pues todas estas ventajas que tiene la estimulación ovárica previa a la inseminación artificial vienen porque las dosis son más bajas, ya que sólo se busca, las dosis de gonadotropina son más bajas, ya que sólo se busca el desarrollo folicular de uno o dos folículos ováricos. Otra de las preguntas que vamos a resolver es ¿es un inconveniente tener una ligadura de trompas para realizar una inseminación artificial? Pues sí, efectivamente las trompas como hemos mencionado tienen que ser funcionales porque en una inseminación artificial la fecundación se va a producir en las trompas de falopio, el encuentro entre óvulos y espermatozoides se va a producir en las trompas, por lo tanto si hay una ligadura de trompas, este encuentro no se va a producir, entonces no se va a no se va a producir la fecundación y no se va a poder conseguir un embarazo. Sin embargo, sí que hay otro tipo de técnicas de reproducción asistida que se pueden realizar con una ligadura de trompas como es el caso de la fecundación in vitro, en el que la fecundación ocurre en el laboratorio y no en las trompas, por lo que esto no sería un inconveniente el haberse realizado previamente una ligadura de trompas y sí que se podría conseguir una gestación con este otro tipo de técnicas de fecundación in vitro. Tienes más información sobre este tema en el artículo que te dejaré en la descripción y si te ha gustado el vídeo suscríbete para que no te pierdas ninguno más. Gracias.